Muy buenas a todos, hola, soy Salvoi4KTV retransmitiendo desde muy lejos. Bienvenidos al canal, yo me he quedado aquí mirando la configuración de las teclas para resolver eso que os decía en el capítulo anterior. Y bueno, no tenemos para agacharnos, no podemos mantenerlo pulsado para que se quede agachado, pero tenemos algo mucho mejor, que aparte de la tecla Control, para poderte agachar muy rápido, por si os hace falta, pues si pulsáis la tecla Z, esta sí que es para ir avanzando tranquilamente sin estar pulsando ni manteniendo la Z para poder estar agachados e ir en silencio y que no nos detecten. Y ahora, ostras, esto lo acabo de ver ahora, o sea, ¿eso qué es? Vámonos, vámonos, vámonos por ahí. Y luego también, joe, y me volveré a equivocar, me volveré a equivocar, que todavía no me ha dado tiempo a hacerme un poco con los controles. Además, también he aumentado la sensibilidad del ratón, como podéis comprobar. Y ahora no me deja coger dos armas, esta ya me la dejaba aquí, no, no nos vamos a dejar rara, el problema es que no puedo coger dos. Así que, en principio, nos vamos con la silenciadora. A ver si puedo pasar por aquí, a ver a dónde vamos. Ni idea. Ah, que también nos podríamos haber infiltrado por aquí, en vez de por la puerta. O sea, creía yo que nos iba a llevar a algún sitio chulo, en el que íbamos a encontrar algo, ¿no? Pero se ve que no. Bueno, pues nos vamos con la pistola silenciadora, porque esta yo creo que lo podemos hacer un poquito en el modo sombra, en el modo sombra más clásico. Y me volveré a equivocar, y las que me quedan. O sea, ya lo sabéis, las que me quedan para equivocarme. Bueno, aquí hay una nota, aquí había una nota, por lo menos, que sí que la había cogido. A ver, esto podemos apagar la luz. Así que vamos a leerla, para no irnos dejando nada. Bueno, pues se supone que para leer las notas era el tabulador. Pues entonces, ¿con qué leo las notas? Vamos a ver con qué se leen las notas. Coleccionables. Cuaderno. Vale, pues desde aquí lo podemos leer, saliendo al menú. Cuaderno estropeado, archivo de pacientes, te lo leímos. Nota oficial. En respuesta a la solicitud del 23 del 3, confirmo que el número de personal en la estación de interferencias del perímetro externo el día 1 de 2, sí que ha aumentado la sensibilidad del ratón, es de 4.786 personas. 3.857 de ellas son personal del destacamento de guardia especial que deben recibir más medios de protección individual. 723 son trabajadores de mantenimiento y 206 son personal de mano. Subjefe del departamento especial, comandante Stroin. Memorándum. A ver, ¿de qué va el memorándum? A todo el personal del destacamento de guardia especial del proyecto Escudo. En los últimos años ha habido un aumento notable en el número de intentos de romper nuestras defensas por parte de espías y de agentes enemigos que pertenecen a grupos demográficos antes infrecuentes. Una comita ahí de vez en cuando para respirar no está mal, ¿eh? Mujeres, ancianos y adolescentes. Esto demuestra la máxima eficiencia del esfuerzo en materia de defensa del destacamento especial. Voy a subir esto porque de vez en cuando me está haciendo un sonido un poco raro. Que no permite que los enemigos logren su objetivo de trazar nuestro perímetro de defensa y sabotearnos con tácticas estándar. Por este motivo, todos los miembros del destacamento de guardia especial deben realizar sus labores de forma responsable y no dejar nunca de aplicar las medidas especiales contra todos los agentes enemigos detenidos. Recordad que el enemigo tiene recursos y que es engañoso. El enemigo está tan desesperado que emplea las últimas reservas en la batalla. Aún así, los... a ver, baja, baja... Los recursos del enemigo son amplios. Además, una rata acorralada es más peligrosa. Una rata acorralada nunca dejará de ser una rata acorralada y rabiosa. A ver... Vamos a ir apagando las luces. Va muy sensible. O sea, has encontrado un cuchillo arrojadizo. Mantén C para elegir uno. Como que mantenga C para elegir uno. Ya estamos con los textos ambiguos. Como que mantenga C para elegir uno. A ver, manteniéndose. Ah, ok. Pues sí, pues en esta ocasión... Y con el ratón movemos y podemos elegirlo. Venga, pues el 3. Y para lanzarlo, ¿con qué lo lanzo? Con el C, supongo, ¿no? Vale. Baja. ¿Estamos agachados? ¿Qué escalera? Ah, se refiere a esta. ¿Te digo que he oído un ruido detrás de la puerta? Ahí fuera no hay nadie, eso seguro. ¿Qué haces ahí tumbando? ¡Eh! ¿Qué miedo? Yo seguro. Veo a ese cabenazo. ¿Pero qué me vais a ver si estamos aquí a oscuras? Que no veo yo ni un carajo. Me vais a ver. No sé, ¿tú qué ves? Yo no veo nada. No podéis ver nada. Bueno, pues acabó el modo sombra. Ha acabado muy rápido. Oye, cómo funde la silenciadora esta, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Empujar qué? Mochila. Munición. Quiero la munición. ¡Hala! No me fumigues con la luz. ¿No ves que no veo? Me fumigas con la luz, pues no veo. Ahora sería un buen momento, a lo mejor, de coger un fusil. A ver, estamos a tope de Muni. Vamos a recargar. A ver. Me deja coger ahora Muni. Me deja, ¿no? Vale. Ah, y luego que teníamos una tecla con la que poder mirar la hora. Bueno, he estado mirando las teclas. Tenemos un montón de cosas. Pero que voy a estar acabado, si os estoy haciendo una limpia que vamos, o sea... ¡Una! ¡Una, dice! Y eso que ahora me vienen sin las linternas. ¿Pero qué me vas a ver otra vez? Pues ahí, asoma la cabeza. Venga, uno, dos, tres. Perfecto. ¡Y no pasa nada! ¡Uh! Demasiada luz. No me gusta. A ver, vas a asomar la cabeza en tres. Tres, 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 tres. Perfecto. Oye, cuando jugué con la Xbox, me cogí. O sea, esto me lo hice... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Quieto, quieto, quieto! A fusil. O sea, me lo hice con el fusil. Pero este arma es muy buena. O sea, es muy buena. Necesito botiquín. ¿Cuál era el botiquín? Necesito tabulador. ¿Era el botiquín? Necesito botiquín y no sé cómo pillarlo. Ahí. Tenemos un hombre abatido. ¡Alerta, muchachos! ¡No, no! ¡Me he quedado sin munición! ¡Ah, tío, qué dices! Te voy a matarte. Nada más. Toma. Con el cuchillo. Vale, pues para lanzar el cuchillo es la C. Vale, vamos a coger munición. Se acabó. Hemos hecho ya una buena limpieza. Vamos a mirar en controles la V. No, vamos a mirar en controles en un momento. A ver, coleccionables, consejos, modo, preferencias. Preferencias, controles. Controles, teclado. Teclado, armas, inventario. Inventario, mochila, mechero, diario, botiquín. La Q. Vale. ¿Tengo botiquín? Dime que tengo botiquín. Pues lo estoy dando. Sí. Ya estoy. Vale, perfecto. Bueno, pues esta zona yo creo que la hemos limpiado bastante bien. De momento. A ver, ¿puedo abrir? No, no me deja abrir. No sé de dónde me están disparando y eso me mosquea. Vale, nos agachamos. Pero tú sí. Eh, ¿por qué me han quitado los subtítulos? De las conversaciones que estoy teniendo yo aquí con My Friends. Que son mis nuevos amigos. No sé por qué me han quitado las conversaciones. Que yo quiero oírlos. Ese es uno, ¿verdad? Joder. Es que no sé si es o no es. No, no es. Es una tubería. Muerto. Eh, por ahí yo creo que va a haber más, ¿sabes? Me gusta eso. Vale, hombre, llevo un rato haciéndolo. Esto no lo puedo abrir de ninguna manera para subir. Esto tampoco se puede abrir, esa puerta. Vale, hay que eliminarlos a todos. Por aquí, pues, me vas a poder dejar entrar. Tampoco me deja entrar, joder. No puedo entrar por ningún sitio. Vamos a bajar. Ouch. Ahora la mierda. Que no veo. ¿No? Bueno. Es que he puesto la linterna, pero está muy flojita. Tiene muy poca carga y tiene muy poca batería. Y eso yo creo que lo único que voy a conseguir es que me vean ellos a mí. Pero yo a ellos no. Vale, bueno, sí. Este es el paseo que me he hecho antes. Todo esto lo he limpiado. Pues me tiene que... Vale, le oigo. Me tiene que estar quedando un guardia. Y como me queda un guardia, pues no me deja abrir la puerta. Ok, míralo. Me quedaba este guardia. Vale, vamos allá. Ahora ya sí, ¿no? Genial, genial. No hay mucho tiempo antes de que vuelvan. Voy a la locomotora. Ya debería estar listo. Vamos. Yo quiero un puntero láser de esos. ¡Ah, mierda! Me he equivocado. ¡Ah, otra vez! No, no me gusta ahí el... No me gusta nada tener el agacharse ahí. Te quería... O sea, me está echando. ¿No ves que me estás echando? Me está echando por un lado. ¡Guau! ¡Qué bien se oye! ¡Vamos a recargar! ¡Guau! ¡Oh! ¡Mierda! Hemos muerto, claro. Va, no me deja ir para atrás. De todas formas, me he metido demasiado saco ahí. Vale, me gusta. Y luego, pues, para recargar no me estaba dejando. No sé si es porque me estaba quedando ahí ya sin balas. Y no tenía... No me gusta el agacharme ahí, ¿eh? Creo que voy a gastar muchas veces el cuchillo. Bueno, vamos allá. Que ya lo teníamos. A ver. No me voy a agachar esta vez. ¿Ves? Me mueve. Tú no me muevas y ya verás cómo me los cargo. Sin problema. Pero claro, si tengo al enemigo ahí... Que no me deja moverme. ¿Quieres dejar de disparar? ¿Están muertos? ¿Ves así? Teniéndola lejos, no tengo problema ninguno. Vale, necesitábamos munición. Necesitamos munición, recarga... Sí, espérate. Acción a la plataforma. Vale, munición... Nada, esto... Vamos a ir desmontando piezas. Desmontando... Munición, nada. Puedo desmontar algo de aquí. Nada, tampoco. ¡Que ya voy! Espérate. Prisas, ¿quieres una prisas? Mira, lo que me iba a dejar ahí de botiquín. Y munición. Más munición. Estoy petado de munición. Vale, pues accionamos la plataforma. Vale, plataforma accionada. Oh, oh. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Carga! ¡Joder, cómo tarda en cargar! ¡Guau! Vale. ¡Munición, munición, munición! ¡Oh! Ah, vale. Vale, vale. No te sueltes, no me sueltes. Ha sido muy intenso. Ah, se me ha roto la máscara. La plataforma viene un control manual. Es difícil. Pero falta... O sea, es que está ahí con el fuego y no se muere. Ya me está moviendo otra vez. Qué rabia me da que me mueva. No mola nada. Ahí, ahí. Qué bonito, qué bonito. ¿A dónde estás apuntando? Vale, ya veo. No estás apuntando. Pero no hay nadie ahí. ¡Y otra vez! No voy a ganar para cuchillos. Yo creo que luego voy a ver si la puedo cambiar, ¿no? O eso, o acostumbrarme. No, que yo quiero matarlos. Bueno. Deberíais poneros las máscaras. Podría no estar bien chichando. ¡No logramos! ¡Sí! ¡Ups! ¡Bate! Detuvimos al ingeniero y a dos cópices. ¡Cambio! ¡Recibido, base! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Dispara a estos dos! ¡En cuanto al ingeniero! ¿Qué significa dispara a estos dos? ¡Que no te acerbas a contestar que hagas tú! El coronel te va a cantar las 40. Coronel, señor, tenemos un problema. ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Chicos! ¡Somos nosotros! ¡Ayuda! ¡A la disminución! ¿Qué estáis haciendo así? ¡Bien, la disminución! ¡Coronel, esto supone un consejo de guerra para todos! ¡Bien, escúchenme, silencio! ¡No puedo creerlo! ¡No puede! ¡Mierda! ¿Entonces es cierto? ¿Trabajas para ellos? ¡Silencio! ¿Cómo acabasteis aquí? ¡No importa! ¡No tenéis idea de dónde os habéis metido! ¡No tenemos alternativa! ¡La fianza no puede dejarlo pasar! ¡No me digas! ¡No lo permitirán! ¡No, no pienso callarme! ¿Para qué es ese inhibidor? ¿Por qué ocultan el hecho de que no solo sobrevivió Moscú? ¡Allí, en la burla, hay gente de otras ciudades y muertos! ¡Silencio a todo el mundo! ¡Madre mía, cómo larga! ¡En un momento! Abuelo, ¿cuál es la situación de la vía ahí fuera? La vía está bien, al menos hasta el kilómetro 100. ¿Hay algún lugar seguro para parar? ¡Claro! Pero démonos prisa, han llamado ya al crucero. Caballeros, Artyom y Ana han cometido un gran error. Y no pueden volver a Moscú. La ley dice que en tiempos de guerra deberían ser ejecutados. Así que tengo que sacarlos de la ciudad hasta que la cosa se calme. Ustedes deberían quedarse. Comandante, mis hombres no han tenido nada que ver con... No es decisión mía. ...el malintentido del inhibidor. Yo lucharé por ellos, pase lo que pase. ¡Claro! Artyom, Ana, son de los nuestros... La orden no abandona a nadie. Si no, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¡Esparcanos! ¡Lancen a estos por la borda hacia toda máquina! Tienen conmigo, Artyom. Tomemos el aire. ¡Qué alegría que los chicos nos apoyaran! Parece que mi madre tampoco les dijo nada sobre todo esto. Hemos pasado 20 años en el Edlo, creyendo que la guerra había reducido el mundo a felices. Pero rodearon Moscú con esos inhibidores y no nos dimos cuenta. En fin, yo tengo un agujero en la máscara. ¿Alguien se ha dado cuenta de que tengo un agujero en la máscara? Porque lo mismo nos importa que tenga un agujero en la máscara. No hay radiación en la superficie, en mi patria seguía mintiendo. Mintiendo de aquí a aquí a todo. ¡Uuuh! ¡Paren el motor de inmediato y salgan con las manos sobre la cabeza! ¡Eso solo ha sido una advertencia! ¡Si no obedecen, dispararemos a matar! ¡Joder, menudo resultado! Y mira todas esas abertalladoras. ¿Ya estás contento? ¿Es esto lo que esperabas? ¡Qué culpa tiene él! ¡Tú lo sabías todo! ¡Qué mierda! ¡Es esto, es esto! ¡Paren el motor ahora mismo! ¡Oh, joder! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Es solo un rasguño! ¡Me desabierto! ¡De que los frenos no están en buen estado! ¡Jermak, empiece a fregar! ¡Que crean que nos estamos rindiendo! ¡Ah! ¡Por fin sentido común! ¡Bien! ¡Reduzcan hasta parar! ¡Las granadas no rayarán ni la pistura! ¡Así que, que va desde el interior sin explosivos! ¡A menos que nos pongamos todos en su caldera! ¡Por favor! ¡Buenas idea! ¡Coronel! ¡Yo nombraré a los voluntarios! ¡Artyón lo hará! ¡Como no! ¡Porque Artyón! ¡Porque él lo es de todo! ¡Y será mejor que haga! ¡Porque Artyón lo hace todo! ¡Alta en cuanto recusamos la de los equipados! ¡Yo lo distraeré mientras la de los equipados! ¡¿Eres muy, Jacob?! ¡Sí! ¡Corta el rollo, Miller! ¡No hay ningún sitio a donde ir! ¡Nunca habéis estado aquí fuera! ¡Nosotros, Vic! ¡No pensábamos alejarnos! ¡Solo salir un poco de la ciudad hasta que se calme la cosa! ¡Y habéis abierto el fuego! ¡Nos dejaréis pasar si paramos! ¡Tengo que deteneros! ¡Y llevaros ante un tribunal! ¡Comprendéis los cargos a los que os enfrentáis! ¡No! ¡Deserción! ¡Traición! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Yo! ¡Un traidor! ¡Dímelo tú! ¿A dónde vais con ese tren, eh? ¿De paseo? ¡No! ¡Sólo hay una respuesta posible! ¡Os han comprado y volvéis con vuestros abos! ¿Entonces ya se ha dictado sentencia? ¡Sin un juicio siquiera! ¡Déjate de gilipolleces! ¿Qué lleváis? ¿Mapas? ¿Planes defensivos? ¿Quieres conseguir una jubilación a la orilla del mar a costa de nuestras vidas, maldito lisiado? ¿Planes? ¿Traición? ¡Os hemos servido sin resistir durante años! ¡Hemos derramado nuestra sangre por la causa! ¡Os habéis vencido! ¡Los destruyeron y vosotros! ¡He sido soltado toda mi vida! ¡He dedicado mi vida a mi pueblo! ¡Mi nación! ¡Pero no pienso hacer lo mismo por unos parásitos como vosotros! ¿G.S. ya? ¡Sí, ya! ¡Que ya me he puesto un filtro! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué va? ¡G! ¡Ah, vale! ¡G para sellar la máscara! ¡Oh! ¡Cómo me gusta! Claro, sellar. Creía que me estaba diciendo G para sellar la trampilla. Y digo, no, no. Quiero sellar la trampilla. Vale, ya he puesto un filtro. ¡Eh! Bien de munición. ¡Mmm! No, no la voy a cambiar por la misma que ya tengo. ¡Madre mía! Esto menos mal que no lo he disparado. Vale, a ver qué tenemos por aquí. La Z, que no me equivoque. ¿Qué es? ¡Oh! Vale. Un montón de munición. Tenemos filtros a tope. Continuamos. ¡Nos estamos acercando! ¡Unidad 13, prepárense! ¡Unidad 13, entonces! ¡Se acabó, Coronel Miller! ¡Tranquilo! ¡Se estamos reduciendo! ¡Pero los frenos de esta cosa no funcionan! ¡No te preocupes, Coronel! ¡Mis hombres te echarán una mano! ¡A mi señal! ¡Cuándo digas, eh! ¡Gierbach, prepárese para frenar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uah! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me han volado la cabeza! Vale. Bueno, otra cosa que no sabíamos, o yo por lo menos no sabía, los puntos de control están genial. O sea, no te tiras... No tienes que retroceder mucho. En cuanto a eso, ya lo tienes ahí. Los puntos... O sea, los tiempos de carga son nada. O sea, fantástico. Vamos. No, creo que lo he vuelto a hacer mal. ¡No! ¡Estamos reduciendo! ¡Pero los frenos! ¡Esta cosa no funciona! ¡No te preocupes, Coronel! ¡Mis hombres te echarán una manera! ¡Puesad el freno! ¡Falco, indéptiles! ¡Hijo de puta! ¡Ahora sí que la has atacado! ¡Tú, tus lacayos, tu hija, nos han trasladado como desertores, sino como perros! ¡Joder, cómo se mueve esto! ¡No me ganaré de dispararte personalmente en la frente! ¡Maldito lisiado! ¡Olvidad los objetivos visibles! ¡Dejad esta cosa como un queso suizo! ¡No es una discreción! ¡Adiós, vamos! ¡Nos van a hacer pedazos! ¡Oh! ¡Qué buen momento para recargar, eh! ¡Vamos, botiquín! ¡Y otra vez! ¿Por qué no la he recargado antes? Pues menos mal, porque no tengo munición ¿Ves? ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Toba! ¡Pues quita! ¡La que voy a liar! ¡Vamos, que podemos! ¡Vamos, Artión! ¡Aguanta! Por lo que se ve, podéis ir directamente a la caldera y explotarla Y no enfrentaros a ninguno de ellos Yo, es que no lo puedo evitar Bueno, sí que puedo, pero lo quiero Bueno, bueno, capitulazo, eh Frenético Frenético Bueno, pues me parece que es ahora Bueno, pues me parece que es ahora En este momento Cuando nos van a contar algunas cosas Que es que No terminan, no sé Ahora veréis O sea, hasta aquí todo genial ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué es lo siguiente? Sí, más o menos lo que esperaba Pero han captado la idea Entonces, ¿funciona tu contador? ¿Lo has comprobado? Sí, está en verde Lo he comprobado de nuevo El de este pan también No necesitamos más caras aquí Entonces, decían la verdad ¿Quién decía la verdad? ¿Por qué no respondes? ¿Quiénes eran esos que intentaban matarlos? ¿Por qué te dispararon a ti El comandante de la orden? Danos una explicación Nos la debes Sí, será mejor que lo sueltene una vez La guerra no terminó ¿Qué quieres decir con que no terminó? Déjame acabar La mayoría de nuestras ciudades están destruidas Y el resto del país está probablemente ocupado por el enemigo Para evitar nuevos ataques nucleares El alto mando escogió la única línea de acción viable Hacerse el muerto A fin de asegurar el silencio de radio Se creó el sistema del escudo Una red de inhibidores de radio Que cubrían Moscú y su periferia Para que ningún aficionado a la radio Quisiera que nos cayeran más bombas encima Al retransmitir sus yoriqueos Retransmitir Desde muy lejos De los aquí presentes ¿Por qué no nos lo contaste antes? Por ejemplo, antes de que Arción saliera afuera Y recibiera toda esa radiación ¡No! Me informaron hace medio año Y dijeron que me matarían si me iba de la lengua Prestige a mis hombres Que estábamos asegurando una estación meteorológica Señor, con el debido respeto Si no podemos volver Tal vez deberíamos seguir adelante Tengo una idea Pero... Arción En lugar de seguir con esa actitud silenciosa de desaprobación Ve a comprobar la radio ¿Qué? What a cat Vale, mantendé Para usar la radio Disparamos a los guayas Destruimos un tren patrulla Y muimos de Moscú ¿Quién necesita un juicio con un caso tan claro? Ya no hay marcha atrás Lo que significa que tenemos que seguir adelante Creo que no se refiere a música, ¿verdad? ¡No! ¡Oh! ¡Un momento! ¿Qué ha sido la duda? ¿Por qué? ¡No se escuchan! ¡Vayan al punto de encuentro! Su ubicación es código 1811-79 Área 18-5 Repito Vayan al punto de encuentro Su ubicación es código 1811-79 Área 18-5 Solo si permanecemos juntos Superaremos todos y cada uno de los obstáculos Este es el objetivo Vaya ¿Esto es lo que tenías en mente? Sí Así que El proyecto Arca es una ciudad subterránea Almacenes enormes, máquinas Los mejores expertos Es el cuartel general del alto mando Todos los líderes del país están aquí Ya han iniciado las labores de reconstrucción Les contaremos que Moscú sobrevivió Todo esto no ha sido en vano Todo cambiará, todo ¿Lo entienden? Es el comienzo de una nueva vida Para los supervivientes ¡Ahora! ¿Hay mujeres solteras en ese lugar? Buena reacción Bueno, creo que... Buena reacción, dice ¿Que traiga qué, coronel? ¿Señor? Eso que lleva en la cantimplora ¿Se cree que estoy solo? ¡Ah, eso! Un momentito Creía que mis oídos me estaban engañando ¡Ja, ja, ja, ja! El viaje hasta los Urales es largo Así que supongo que deberíamos ponernos cómodos Deberíamos al menos Bautizar este montón de chatarra, ¿eh? Ya es hora Llamémosla Ana y se acabó ¡Ja, ja, ja! ¡Date al cuerno! ¡Ven, femenio! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¿Y qué tal Aurora? La diosa romana del amanecer Y el nombre del crucero ruso Que, bueno, ya sabéis ¡Ese es mío! ¡No, qué va! ¡Me gusta! Es horrible Un bonito nombre Suena bien ¿Qué crucero ruso? ¡Nah! ¡Me preguntaré luego! Parece que está de ti ¡Ja, ja! ¡Brindemos por la Aurora! ¡Por la Aurora! Bueno, yo creo que mínimo Deberían estar un poquito más en shock Que tener más preguntas Que lo que estaban diciendo Pero sobre todo Me parece que era un poquito más adelante O sea, falta esa sensación de De, ¿pero cómo? O sea, tanto tiempo en el metro Todo lo que hemos pasado De, no sé Aún así está muy bien Ya os digo O sea, es muy frenético Hasta que llegas hasta aquí Y todo La historia Mola mucho Vale, puedes continuar tu viaje O seguir explorando el tren Eh... Vamos a seguir el viaje Vale, vamos al mapa También los controles Salvo la X La Z Y la Y Es bastante intuitivo Los podéis cambiar Pero eso no fue Lo que provocó La euforia De la tripulación La transmisión Procedente del búnker Del gobierno En los Urales Dio por fin Un propósito definitivo A nuestro viaje Durante 20 años Creímos que ni el gobierno Ni el alto mando militar Habían sobrevivido 20 años Pero resulta que Siguen existiendo ¿Dónde estaban Mientras nos devorábamos Unos a otros En el metro? Tenemos muchas preguntas Que hacerles Cuando lleguemos a Yamantau Si llegamos Las ruinas De nuestro país Están bajo control Enemigo Según Miller Y tendremos que luchar Para lograr Nuestro objetivo Un pequeño equipo Contra los ejércitos De ocupación ¿Qué probabilidades Tenemos de conseguirlo? De obtener respuestas Jiji, mola Bueno, según Tengo entendido Que como está basado En unos libros Que iban a hacer Una película Iba a vender Los derechos Y querían hacer La peli Pues ya sabéis Muy americanizarla Y dijo Que nanay Eso me gusta Eso me gusta A ver si Al final No sé qué pasará Si saldrá O no Pero me gustaría verla Claro Artión tenía razón Pensando que detrás Podría esconderse Nuestra nueva vida Por cierto Pronto Llegaremos al puente Maldita sea Una hoguera Gente Ahí hay gente Vamos ¡Qué hermoso! Puedes activar El mudo foto Vale, pues son esos De allí No voy a disparar Vamos Creo que es eso De ahí Sí, voy a ir a la sala De control Porque no querréis Que me pongan A hacer fotos A los asaltantes Mira, se van Se van Se van por ahí Vale, nos están Disparando En cuanto nos hemos parado Se han ido Estoy bien Esto se anima Estamos atascando ¡Ay, mierda! Maldita tierra Se ve que hemos cruzado La barricada de alguien ¿De quién? ¿Algún uniforme? Ninguno Llevaban a la voz Solo son unos vegestorios ¿Vegestorios, eh? Es solo la guardia perimetral Podrían haber puesto a cualquiera Hasta mujeres y niños ¿Cree que los hemos encontrado, coronel? Bueno No podemos estar seguros Esperaba dar con ellos Mucho antes Esa dresina Se dirige al puente Allí hay varias fortificaciones Parece tranquilo Un pueblo y una iglesia Sobre el agua Necesitamos información Artyom, tienes una señal En el mapa Ve y descubre lo que puedas Sobre ese puente Déjame apuntarme voluntario Sería ideal Ana, cúbrelo ¿Puedo ir con Artyom? ¿Yo también? ¿De apoyo? No No, él va solo ¿Cuál es la situación? Usted no se aleja Ni un paso de la aurora Estos ya saben Defenderse solos Jermak ¿Cuándo volverá A estar en marcha La aurora? Aún nos Debo mirar ese tirito Pero llevará un día al menos No le gusto como Como marido de su hija ¿Eh? Que se quiere deshacer de mí Vale, dame el mapa Que esto empieza por ese ahí Ahora es cuando realmente Vais a ver, vais a ver Bueno, M Para mirar el mapa Y el diario Vale, le vamos a M Para que lo veáis Ahí con Con las localizaciones Que nos ponen En la parte superior Vale, pues ya lo tengo Ok Y luego espera Que había M Y luego si le dais Al botón derecho Lo que quiero es darle la vuelta Vale Y ahí teníamos El objetivo Es el primer asentamiento Que hemos encontrado Tenemos que descubrir Quien vive aquí Quien nos ha disparado Y que ha pasado en el puente Como siempre Iré con Ana Tendré que vigilarla también Sí Y sobre todo Quien nos lleve ahí Nos ponga Enfrente de los disparos Como se le da tan bien Porque se le da muy bien Hacer eso Y encima no es lo que manda Y siempre te lo dice Como vamos a salir A tomar un poco el aire Y luego te echan unas charlas Vamos a salir Todo como muy casual Y luego Y aquí está La mochila La mochila Aquí es donde Ya con la mochila Es una pequeña Bueno A ver Que lo vaya diciendo Ya Lo sé Bueno pues Es una Pequeña mesa De fabricación Donde vamos a poder Construir algunas cosas No todas Porque las mesas De A ver Mantén tabulación Para elegir las armas Eh Mierda Espera Para cambiar de arma Rápidamente Pulsa ratón 3 Ratón 4 Si esto es lo que he cambiado Yo Vale Rueda el ratón No Vale ¿Cuál era la tecla Para utilizar la mochila? Oye Lo de los subtítulos Genial De verdad O sea Os lo decían en primer capítulo Ponerlos Porque Si no os vais a perder Un montón de cosas Y Y eso que os estaba comentando ¿No? Que Que con la mochila Vamos a poder Eh Crear algunas cosas Como Como munición Y Algunas mejoras de armas Pero que realmente Cuando vamos a poder Trabajar En En Las armas Y hacer cosas más completas Mejorar la armadura Y bueno Muchísimas cosas más Va a ser en las mesas de trabajo Que vayamos encontrando Esparcidas por todo el mapa Donde también vamos a poder Descansar Y Y elegir A qué hora queremos ir Si queremos ir a un sitio Por la noche Si es por el día Porque los enemigos Cambian Que lo sepáis Que cambian Ey Vamos a esperar un poco ¿Qué te parece? Pues estamos ya ahí En el En el límite En el límite del camino En el límite Del gameplay Y por eso Vamos a farmear Que yo creo que esta parte Ya si Bueno pues mirar Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Porque si Estamos ya casi al final Del segundo capítulo Después de hacer Esta primera misión No se si ahora me va a dejar Hacer la segunda Vamos Las secundarias Creo que no Creo que deberíamos hacerla Bueno pues entonces Haremos este capítulo El siguiente O sea haremos esta misión Pero eso ya será En el próximo gameplay Y después de eso Aparecerán dos secundarias Que podemos hacer De todas formas Antes de hacer esto Yo me voy a quedar Farmeando por aquí Un poquito Cogiendo cajas de munición A ver si me puedo Tunear las armas Cambiar la silenciadora Por una recortada Que ya os enseñaré Como hacerlo Porque a lo largo del juego Estás jugando con ella Y es muy buena arma Y ya después de eso Luego Después de ese capítulo Os explicaré Como hacer las secundarias Y yo ya las habré completado Pero eso ya si será Fuera de gameplay Y entonces ya iremos Con la historia Pero para que no os vayáis Dejando nada Pues os iré explicando Todo lo que son Las misiones secundarias Una vez realizadas Ahora de momento Lo único que nos queda Para el siguiente gameplay Es esta misión principal Y a mí ahora Lo que sí que me queda Pues es quedarme aquí Y farmear mucho Y quedarme por este Mundo de Metro Exodus Espero que os haya gustado Si os ha valido De guía el vídeo O si simplemente Lo habéis disfrutado Acompañándome Pues darle like Y sobre todo Muchísimas gracias Y espero verlos En el siguiente gameplay Sois el Bowie4KTV Retransmitiendo Desde muy lejos ¡Gracias! Pesajos